José Zorrilla A buen juez, mejor testigo Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Sexta parte Es una tarde serena Cuya luz tornasolada del purpurino horizonte Blandamente se derrama Plácido aroma las flores Sus hojas plegando exhalan Y el céfiro entre perfumes Mece las trémulas alas Brillan abajo en el valle Con suave rumor las aguas Y las aves de la orilla despidiendo al día Cantan Allá por el miradero Por el cambrón y bisagra Confuso tropel de gente del tajo a la vega baja Vienen delante Don Pedro de Alarcón Iván de Vargas Su hija Inés Los escribanos Los corchetes Y los guardias Y detrás Monjes, hidalgos, mozas, chicos y canalla Otra turba de curiosos en la vega les aguarda Cada cual comentando el caso Según le cuadra Entre ellos Está Martínez en la postura bizarra Calzadas espuelas de oro Balona de encaje blanca Bigote a la borgoñesa Melena desmelenada El sombrero guarnecido Con cuatro lazos de plata Un pie delante del otro Y el puño En el de la espada Los plebeyos de reojo Le miran de entre las capas Los chicos al uniforme Y las mozas A la cara Llegado el gobernador Y gente que le acompaña Entraron todos al claustro Que iglesia y patio se para Encendieron ante el Cristo Cuatro cirios Y una lámpara Y de enojos un momento Oraron allí en voz baja Está el Cristo de la vega La cruz en tierra posada Los pies alzados del suelo Poco menos de una vara Hacia la severa imagen Un notario se adelanta De modo que con el rostro Al pecho santo llegaba A un lado tiene a Martínez Al otro A Inés de Vargas Detrás el gobernador Con sus jueces Y sus guardias Después de leer dos veces La acusación entablada El notario a Jesucristo Así demandó en voz alta Jesús Hijo de María Antenos esta mañana Citado como testigo Por boca de Inés de Vargas ¿Juráis ser cierto Que un día A vuestras plantas divina Juró a Inés Diego Martínez Por su mujer Desposarla? Asida a un brazo desnudo Una mano atarazada Vino a posar en los autos La seca y hendida palma Y allá En los aires Sí Juro Clamó una voz más que humana Alzó la turba medrosa La vista a la imagen santa Los labios tenía abiertos Y una mano desclavada Conclusión Las vanidades del mundo Renunció allí mismo Inés Y espantado de sí propio Diego Martínez También Los escribanos temblando Dieron de esta escena Fe Firmando como testigos Cuántos hubieron poder Fundose un aniversario Y una capilla con él Y don Pedro de Alarcón El altar Ordenó hacer Donde hasta el tiempo que corre Y en cada año una vez Con la mano desclavada El crucifijo Se ve El crucifijo El crucifijo El crucifijo Gracias por ver el video